Hola cabezones, qué bueno que hicieron click en este video en The Cabecita MX, suscríbete, es completamente gratis. Cuando todos pensábamos que Dani Alves podía llegar sintiéndose toda una diva al fútbol mexicano, pues no, nada más alejado de la realidad. Pues pese a haber jugado en varios de los mejores clubes del mundo, como el Barcelona, el PSG y la Juventus de Turín, pues no. El futbolista brasileño rechazó utilizar una camioneta privada que lo trasladaría del hotel de concentración hasta el Estadio Olímpico Universitario, lo rechazó y prefirió trasladarse en el autobús con todo su equipo. Vamos con las imágenes. Esto es The Cabecita MX. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!